Mente sana, cuerpo sano, así contribuye a la construcción del techado y de las gradas de la cancha de básquetbol en la comunidad de Laguna Seca en Zultepec. Obra que encabezara el presidente de la Junta de Coordinación Política del Estado de México, Cruz Juvenal Roa Sánchez, que con el corte del listón daba por inaugurada. Hoy estamos aquí en esta obra. Yo creo que la esencia de un político, el valor de un político, es escuchar. Y si escuchamos, nos va bien. Me da mucho gusto, muchas gracias, disfruten la cancha, cuídenla. Y Miguel Ángel y su servidor, los regidores racíticos, nos seguimos poniendo a sus órdenes para seguir trabajando. Son estos espacios los que benefician a estos deportistas, quienes eran afectados por las altas temperaturas. Nosotros nos sacrificamos porque no teníamos el techado, no podíamos jugar en el día por el mismo calor, no nos dejaba jugar y ahora este gran cambio nos da, nos da, nos da de jugar todo el día y de gran manera nos benefició mucho. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez. ¡Estilo! ¡Y ahí está! ¡Eso estaba!